El ministro de Salud Jorge López Peña y el de Justicia Félix Chero llegaron hasta el frontis de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, ubicada en Chiclayo, para participar de la donación de vehículos del Pronavi al Ministerio de Salud. La donación consistió en la entrega de tres vehículos que se emplearán como parte del Plan de Acción, Vigilancia, Contención y Atención de Casos COVID-19. Además, se entregó un importante lote de mascarillas KN95 para distribuirlas entre personal de salud en los distintos centros médicos de la región. Doy gracias por estos bienes que nos transfieren para uso del ministerio. Sé que con ello vamos a poder llegar a la población más necesitada. Es un punto que se empieza, hermano, de verdad. Yo sé que este va a ser el primer paso para que sigamos dando hacia adelante. Por su parte, el ministro de Justicia Félix Chero anunció más donaciones a través del Programa Nacional de Bienes Incautados, no solo para el sector salud, sino para atender las diversas problemáticas que tiene la región Lambayeque. Pero creo que este primer paso implica que no nos hemos olvidado de la región Lambayeque y no nos hemos olvidado de Chiclayo. Tomo la palabra de Alipio y comprometo a Mario Gave para que en la próxima entrega tengamos que tener en cuenta a la Gerencia Regional de Salud. No solo para entregarle un vehículo, si fuera posible dos vehículos, porque sabemos que se tienen que desplazar a zonas alejadas de la región. El Programa Nacional de Bienes Incautados, a partir de mi gestión, ha impulsado una fuerte política de atender razonablemente y equitativamente las necesidades de los sectores más alejados. Municipalidades, distritales, provinciales, entidades del Estado. Y la directiva que se le ha dado al Coordinador Ejecutivo del PRONAVI es no más bienes almacenados, no más bienes que estén en depósitos deteriorándose, sino que aquellos vehículos que alguna vez sirvieron para dañar a la sociedad, hoy sirvan justamente para brindar mejor calidad de vida y mejor servicio a nuestros ciudadanos.